Para nosotros fue un gusto participar en el concurso de máxima velocidad del Ministerio de las Tecnologías de la Información. Desde mayo, cuando nos registramos, queríamos ocupar el primer lugar, pero más que eso, lo que queríamos era fortalecer la implementación de la política de gobierno digital en la unidad de mantenimiento vial. Nuestra escudería, una escudería muy fuerte, está conformada por profesionales técnicos y tecnólogos que bajo el liderazgo de la Secretaría General y la Oficina de Planeación, hicimos un trabajo articulado basados en el enfoque de nuestra arquitectura empresarial. Adicional a encabezar las listas de Fórmula 2, lo que buscamos fue el logro de nuestros objetivos de transformación digital. Si el concurso fue nuestro aliciente, nuestra meta en realidad es la adopción de una transformación digital nunca antes vista en la unidad de mantenimiento vial. Fórmula 2